El ministro dice que suspendió, pero en verdad fue que canceló a una cantidad de maestros. En mi caso yo tengo 20 años en educación, no sé lo que tenga el ministro, pero lo que sé es que el ministro no sabe de eso, de educación no sabe nada. Lamentablemente Danilo Medina pone gente que no sabe de educación. Y gracias a nosotros Danilo Medina es el presidente ahora. Porque más de los 70.000 o 50.000 maestros que hay, nosotros somos los que apoyamos a Danilo. Y da pena que hagan sinvergüenzar como esta. Pero se dice que no están cancelados, que simplemente bloqueados. Señor, se llama bloqueado cuando usted dice en la nómina, usted no existe. Usted entra ahora mismo a la nómina y pone la célula de cualquiera de nosotros y va a decir no existe. ¿Arededor de cuántos profesores aquí en la vega hay? En la zona mía hay exactamente nueve, en la zona de Gaspar Hernández. De Gaspar Hernández, pero no tiene una cifra. No, no, la vega no, tenía que preguntarle ahora. Pero entonces todo lo que se ven aquí son los que están suspendidos o cancelados. Pero aquí hay directores que tienen que venir, el maestro tiene que venir con su director de cada escuela, como un apoyo, porque lo solicitaron. Pero casi todos estamos cancelados, nada de lo que dijo el ministro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.